Muy buenos días a todos mi gente, un saludo cordial, un fuerte abrazo y mucha salud para ustedes y todos los que nos han suscrito al canal que se suscriban, la suscripción es gratis para cuando yo levante un video en las redes sociales, ahí en YouTube, pues que les saque a ustedes Hablando del viaje hacia acá, déjenme ponerme las gafas que me da tremendo resplandor Hablando del viaje de Miami hasta aquí, este viaje estaba planificado, que veníamos como cuatro botes ya de seguro ya, veníamos como cuatro botes y al final tuve que venir yo solo porque las personas se van complicando, es normal que las personas se compliquen porque una cosa es el que va a montar el caballo, otra cosa es la que piense el caballo Entonces, todos tenemos trabajo, todos tenemos complicaciones, todos tenemos cosas que hacer Yo tenía mi planificación también y hasta ahora me salió bien, yo no podía dejar perder lo que era este tiempo pues esto, esto ha sido como un regalo de Dios, lo que me han dado, en 2021 yo quise venir y no pude venir no pude llegar aquí a Nasoya, ya está Chockey, entonces, esto fue como un regalo de Dios lo que me han hecho me han tirado el tiempo bueno y arranqué para acá, esta es la primera vez que yo vengo aquí y ahora vamos a seguir para allá, para estaño aquí y de allá vamos a seguir subiendo para acá entonces, nada, no hay que conocerse nada, una carta de navegación que uno tiene ahí en el mapa en el GPS o en el iPad como lo tenemos en aviones, con eso basta, no pueden tener miedo a navegar hay muchas personas que me han dicho, coño, que yo solo no quiero ir mira, bro, terrible como se va solo para todos lados, en su 21 pies todo es tener el deseo de salir si tienes el deseo de salir, vete pero eso sí, lo sigo repitiendo, si el tiempo no está bueno mi gente, no salgan no salgan, yo cogí mucho tiempo malo en el 2018 cuando me compré Jair Sport y en el 2019, también parte del 2019 antes que cayera la pandemia mucho tiempo malo, todo eso, fines de semana cada 15 ya viva Bimini con tiempo malo no vale la pena mi gente no vale la pena salir con tiempo malo ¿quién es el que manda? el tiempo vele en el tiempo y la van a pasar de maravilla porque no hay nada más rico que navegar flag con el tiempo bueno yo entiendo que hay muchas personas que planifican y se tienen que ir cuando se tienen que ir pero no vale la pena, créeme que no vale la pena yo también, a lo mejor si lo planifico y me quiero ir me voy, con el tiempo malo pero no vale la pena ah mi gente, esto es una pequeña charla miren el videito y en los próximos videos es de las Exuma bueno nos fuimos 136 millas hasta Naso ¿cuántas horas? dice que llegamos a la no, él empieza a recalcular la hora vamos a esperar a que recalcule bueno ahí más o menos está recalculando eso dice que a las 3 de la tarde llegamos allá son las 11 12, 1, 2, 3, 4 ahora más o menos camino esto me está tirando por un lado y lo devuelvo por el otro nada mi gente, propela vamos a ver cuánto nos gastamos aquí allá ya estamos más vacío ya hay que acomodarse yo traje a tu una cocha para que no me quiten mucho paro son 4 horas dándole propela 4 horas por todo este bajo de 15, 20 pies, 30 pies así que a ver música déjame encender el radar para ver si hay alguna tormenta para ver si hay alguna tormenta no hay tormenta no hay nada Alexa Alexa miren esto que cristal mi gente que cristal parece que vamos parado en el barco vamos a 35 miguitas cielo despejado completo lindo, bello dice que ya no sabe ya cómo ponerse ya ahorita que estamos ahí faltan 115 millas no más 115 millas para nosotros 132, 136 claro queda menos quedan menos quedan menos quedan menos quedan menos faltan 95 millas nada no está ya nada hay un pequeño 95 nada más seguimos 95 miguitas faltan llegamos a la 1 y 43 deja ver si los Mercury bajan tú me los compras de precio no Mercury para en vez de 34 miguitas 35 y la 50 con el pollo Mercury bueno por ahí viene un colega viene o más no viene 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 por ahí no y hay otro velero por ahí mire el velero ese sí se muere si no hay viento ay Dios mío ese velerito ahí viene un colega eso parece un intrépido tiene pinta de intrépido bueno mi gente ando a propela propela coge los cubos para donde vamos para el suma para el suma bueno para viejo vamos para donde vamos para viejo bueno por ahí va un colega también para allá un barco si eso debe ir como a 18 millas 18 millas yo pensé que venía para acá y lo empezamos a coger y ya lo estamos pasando por el lado nada que dan 77 millas nada más oíste que dan 77 millas nada más nada más nada más de aquí a Miami de Miami a Miami 1 y 40 llegamos 1 y 40 faltan 65 millas 65 millas ya estás comidas a la comida y esto es mar mar y mar ya estamos llegando a la lengua del océano vamos a ver si mal está aflado o no está aflado ahí tremenda propela bueno aquí estamos casi a la altura de Chokey faltan 50 miñitas faltan 50 nada más hay unos cuantos pescadores ahí en barco no se ve, no se ve, no se ve aquí está Chokey aquí en este canal por donde yo me quede el canal está muy bueno hasta aquí no se ve a Morón no, hay Chokey está allá adelante ¿cuánto me voy a hacer? 49 millas estamos en la lengua estamos en la lengua allá no, no estamos en la lengua todo día porque pasamos Chokey ya estamos allá buscando los dos mil y pico pies allá exacto, te diste cuenta y está, y está plato esto así es como lo queríamos coger así platico así es porque la verdad que navegar con ese oleaje no está en nada ese día estaba bien feo seguimos, seguimos dándole propela bueno, 41 millitas panazón ahí está Chokey viste que tú sentadita ahí te acomoda por un lado te acomoda para el otro pero cuando viene a ver ya esto se fue ya te comiste un bol de fruta tres panes una manzana y una lechuga y ya llegamos ya y aquí es acá de Cali no, y menos mal que miren cómo están estos platos la lengua del océano mi gente la famosa lengua del océano acá hay cinco mil pies ahorita está en siete mil pero esto está especial vieron la tormenta por allá Radar ah, la tormenta viene pero vamos a abrir y no viene para acá pero a ver si hay alguna tormenta no, Radar, no hay tormenta ¿te acuerdas? aquí, aquí aquí, acá viene casi hay tormenta con una pila de tormenta para acá hoy ha estado esto bello, bello, bello mi gente, bello Chokey a lo mejor te veo luego cuando regrese seguimos, seguimos bueno, vamos a hacer una paradita aquí para hacer un pipi vamos a hacer un pipi estamos aquí, mira en el medio de en la lengua del océano sí, pero en el medio de la lengua del océano y de tenemos la bermuda ay no, por Dios solo huyendo de aquí que mira que nos pasó que al día mira las coordenadas donde estamos, mira estamos aquí mismo ya ahí a 39 militas en azul hasta ahora no habíamos ido rápido ya ya lo pusimos en 40 militas en la lengua del océano esto hay que aprovecharlo esto no se da dos veces esto no se da dos veces ahí nos paramos un ratito ahí hicimos pipi y vamos dando la hora a 39 militas aquí no se siente nada esto es un pollo este pollo navega rikinbili el pollo está perfecto que va aquí bueno, perfecto bueno, aquí mirando aquí a la entrada de Nassau mirando aquí el GPS aquí me da una foto y allá allá hay un crucero allá se ve a los lejos están faltando 19 milas ya esto es la puta aquí de Nassau aquí ahí se ve ya bueno mira 7 milas ¿qué le falta? dime 7 milas ¿qué? 7 milas ya estamos aquí mismo mira la isla esta es la parte ya me pongo el pan atrás ahí está el Atlantis vamos a irse de reservación allá si no me quedo en otro lado yo reservé por acá ya salimos de los lenguas no todavía estamos aquí mismo aquí hay dos mil y pico bien bueno no hubo ninguna tormenta no 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 tormenta llegamos perfectas condiciones no hubo tormenta menos mal aquí estamos ya en el hardwood de Nassau vamos allá para el Atlantis a ver si hay parqueo en el Atlantis si hay algún slip si no vamos para el otro que yo que yo tengo reservado esta es mi primera vez no sé si se puede ir rápido o despacio pero despacio estamos yendo así que me dijo alguien al amigo mío que después el puente había una gasolina y que se haya gasolina que se haya gasolina Gracias por ver el video. 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 No. No. Vamos para aquí, para la Marina del Atlantis. Vamos a ver si hay algo aquí. Si no, seguimos. Ahí está. Miren, ahí está. Se puede correr. ¡Ven con los caballotes! ¡Ven con los caballotes! ¡Ven con los caballotes! ¡Ven con los caballotes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!